¿Qué vamos la gente? Buenas, buenísimas tardes para todos ustedes. Ya andamos pues en el cara a cara con la gente. Y hoy le tocó, miren nada más, Guillermo Ruiz. Nos subimos al bocho a dar la vuelta por Navojoa. Venga, su quedó paraliza en la ventana del carro. Aquí andamos por la calle Cocorid. Vamos rumbo a la nueva generación. Guillermo Ruiz, pues como ustedes ya saben, exíndico. Empresario Navojoense. Pues saludos, Guillermo. Síndico, ya te traigo la maña de síndico. Guillermo Alcuate Ruiz. Guillermo Alcuate Ruiz. Soy aspirante, aspirante a ser candidato a la presidencia unipa. Y aquí andamos con el pariente. Aquí andamos en un bocho. Paseándonos aquí por las calles del sector oriente. Que dicho, está de paso que estas calles de, uy, el oriente de Navojoa. Que me voy a agarrar en la mano porque aquí como que nos quedó mal el soporte. Pero aquí andamos, ¿para qué? Van a decir, ay, anda este güey otra vez dando lata. La cuestión aquí es que conozcan a los aspirantes, a las personas que están buscando un puesto de elección. A los que andan buscando el apoyo de la gente. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, creo yo, que andar aquí no donde andamos ahorita? Pues es la mejor manera. Fíjate, pariente, que en los últimos días he recorrido caminando las colonias de Navojoa. Oye, oye Guillermo, mira, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, párate el latito, verás. Hay tu letrero, loco, donde dice que esta calle ya está pavimentada. Tú formaste parte de esta administración. ¿Qué, qué, qué, qué le queda de ver según el punto de vista de Guillermo Ruiz esta administración a Navojoa? Mira, aparente, hay muchas necesidades en Navojoa. Y creo que la administración, pues, no ha podido solventar todas las necesidades. Por ahí dicen, luego dicen, es que en tres años no alcanza, en tres años no hay dinero que alcance. Digo, a nadie le alcanza el dinero, ni en la casa. Sí, mira, yo creo que aquí tenemos que ponerle las pilas. Ponerle las pilas a la administración municipal, los ciudadanos también y los empresarios, ¿por qué no? La suma de todos los ciudadanos, de todos los navojoenses, si nos vamos unidos. Y sobre todo también el optimizar los recursos para que haya más obra política. Aquí podemos ver las calles, cómo hay necesidad de pavimentación. Pues hay, pues en ocasiones falta de agua, tú sabes, drenaje, colachado. Y por ejemplo, en Navojoa, yo creo que no estaba proyectado que creciera hacia este lado, no hacia el oriente. A que creciera la ciudad. Porque, pues, colonias y más colonias se empezaron a hacer, pero no previmos, por ejemplo, el abasto del agua, como decías tú. Digo, nos pusieron unos tinacotes que, digo, si no hay agua en los pozos para llenarlos, pues de nada nos van a servir, ¿no? Así es, Parente, mira, una de las necesidades más apremiantes es la falta de agua potable en muchas colonias y en muchas comunidades. Creo que el crecimiento de Navojoa ha sido, pues, se puede decir un poco desordenado. Y sobre todo al sector oriente, donde vive más del 60% de la población urbana. Y donde aquí estamos en asentamientos irregulares, si puedes decir, que por la necesidad de la gente se ha venido a vivir. Se requiere que la administración municipal nos dé los servicios públicos indispensables para esta ciudad. Si te fijas, pues, en esta calle ni luz, no hay postes, han de tener diablitos por ahí la gente. Pero, pero bueno, el asunto que andamos en la calle es porque a lo mejor el día de mañana, si el pueblo quiere, dice así, dicen todos, ¿no? Si el pueblo se encapricha, ahí vamos a estar. ¿Qué, qué? ¿Cuál es la visión de Guillermo Ruiz o del cuate Ruiz para los compas para Navojoa? Porque muchos podemos decir, no, pues, que si yo fuera esto, yo hiciera esto, hiciera lo otro. Mira, que aquí de nuevo acabó la calle. No, o sea, en todas esas calles parece que nos vamos a tener que dar vuelta. Digo, los bochos son todoterrenos, pero... Pero este no es 4x4. Pero, pero aquí, aquí sí está... Sí, nosotros nos vamos a regresar, estamos en el sector oriente, pues, donde termina la mancha urbana, precisamente aquí en la nueva generación. La nueva generación, una de las colonias relativamente nuevas, pero con mucho, mucho movimiento, muchas casas ya, ¿no? Sí, mira, el crecimiento de Navojoa, de la población, es hacia el oriente. Hemos visto cómo, pues, año con año, avanzando, avanzando. Estas personas que vienen aquí requieren servicios públicos. Y es un gran compromiso para una administración el dar los servicios públicos. En el tiempo que estuve yo como síndico y procurador, una de las cosas que me di cuenta es que no hay reservas territoriales. Los ciudadanos navojoenses que requieren un solar para vivir, y que la administración municipal se los pudiera proporcionar, no hay la manera. Porque no hay reservas, y creo que ese es un tema importante para un gobierno. El buscar, sí, el buscar, tanto como el gobierno federal, el estatal, el municipal, espacios, terrenos para esa gente que va iniciando un hogar, que tiene un espacio. Eso yo creo que es una, es algo que debemos diseñar, debemos de planear para que haya una oportunidad de vivienda. En el caminar yo de día a día, en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo donde hay población más vulnerable, platico con la gente, y la gente me está pidiendo, me está diciendo sus necesidades. La mejor forma que alguien que aspira a ser presidente, la mejor forma de saber las necesidades reales, es el contacto con la gente. Es pegarle a la calle, a la caminada. A envolvártelos abajo, a envolvártelos abajo. Ah, pero es que ahora salió mucho político de escritorio ya, que se basan a que tuvieron, o tienen un puesto, y quieren hacer de su tiempo en ese puesto, campaña. Sí, mira, yo pienso que los servidores públicos que aspiran a hacer, a tener un puesto de licencia, deben renunciar. En el momento que se registren para ser aspirantes, en ese momento deben de separarse. Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que todas las personas... Oye, Guillermo, mira, perdón que te quite la palabra, pero ve, a lo que llega la falta de servicios, no. Podemos observar... Es un basurero clandestino, como hay muchos en la ciudad. Y preocupante, ¿eh? Sí, mira, aquí están quemando. Decirte que yo, en donde vivo, hay un baldío por ahí, y lo limpian los dueños. Y más tarde en limpiarlo, que la gente echa basura ahí. Esto, pues, es un problema de salud, de imagen. Y lamentablemente, pues, se requiere... Mira, lo que te decía, ahí van los cables de la luz para allá. Sí, todo esto es un riesgo de unidad. Ahí podemos ver esos cables que llevan corriendo. Con la lluvia es un peligro porque puede pasar un accidente. Dios guarde un accidente. Sí, se requiere. Hay muchas solicitudes de asentamientos urbanos que nos están solicitando que les pongamos luz. Y la verdad que sí. Yo tuve haciendo una gestión en vía magisterial. Tuve contacto con los directivos de la Comisión Federal. Y ojalá se les solucione ese problema. Oye, Guillermo. ¿De dónde te nace a ti el decir, yo quiero algo más para Navojoa? Creo que yo soy la persona que ocupa Navojoa. ¿De dónde te salió eso? Mira, yo soy un empresario de Ramón Cero. Y en el 2017 a mí me invitaron a participar en el Partido Moreno. Fui dirigente del partido. ¿Fuera? Sí, fui dirigente del 2017 al 2018. Y fui precandidato. Me registré yo por el Partido Moreno del 2018. ¿Y por qué no fuiste el candidato oficial? Porque fíjate que en aquel momento hubo una coalición de Morena, PT y PES. Y aparte de la equidad de género. En la cuestión electoral, la equidad de género dice que la mitad de las coaliciones son para hombres y la mitad para mujeres. Y a final de cuentas, cuando se estaba haciendo una encuesta y en una negociación entre los partidos de la coalición, se decidió que fuera mujer, que fuera el partido de encuentros sociales. Y en esa forma yo ya no pude participar en esa encuesta. Me integro yo a la planilla por propuesta de los dirigentes del partido como candidato al síndico. Y de esa forma, mi primera oportunidad como servidor público. Que fueron los dos años anteriores. ¿Es la primera vez que tú figuras en una elección en la pasada como síndico? Sí, sí. ¿No habías participado atrás? Mi experiencia en la política es la única experiencia que tengo. Y decirte que yo tengo más de 33 años en una bolsería vendiendo dulces. Y también te comento que en estos partidos donde andamos, yo andaba en una combi vendiendo dulces. Allá en el año de 1988 inicié. Primero en una datuncita y después en varias combis. Así que, pues al cuate Ruiz no le van a contar cómo es Navajoa. Porque lo he peinado y lo he caminado a pie, mi cintura de carro, en moto. Pero tú no tienes foto en el letrero de Singapur. Ah, no, pero seguramente muchos ciudadanos de las colonias y en Ojoa conocen a las cuate Ruiz. No, pues debe de haber. Ahí las tienditas, los tanichis antes era donde se juntaba la gente, que iba todo el mundo. Ahorita no podemos por el COVID andar en bola. Pero es bonito recorrer y conocer tu ciudad. Porque hay veces, o hay, ¿cómo te explico? Hay quienes aspiran a gobernar, a lo mejor no en Ojoa, otros municipios, y que ni siquiera los conocen. Así es, así es. Entonces, yo creo que aquí alguien que aspira a ser la primera autoridad, yo creo que debe conocer su ciudad. Y debe caminarla. Y debe, sobre todo, saber las necesidades, las condiciones en que se encuentran a Ojoa. Hay muchas necesidades. Y hay mucho por hacer. Bastante, yo creo. Ahorita vamos ya... Bueno, tú debes seguir siendo la nueva generación aquí. Sí, estamos en la nueva generación. Esta es la... ¿Cómo se llama? Es la calle de Infonavit. Pero la Juan de la Barrera es la que sigue. Es la Juanes Cutia, creo. Por donde vamos el boulevard ahí del segurito del Infonavit, para los que nos están siguiendo. Comenten, Pebe, se vale si tienen alguna pregunta. La verdad, yo no me ha salido ningún comentario. Ahorita vamos a leer sus comentarios, sus preguntas. O si quieren, díganos para dónde le damos y vamos. Ah, mira, ahí están los comentarios. Entonces, no me han puesto ninguno. Pónganle ahí los comentarios. Vamos a... Mira la basura, hombre. No han venido. Ahorita vamos a poder dar un grito al Mario de ahí de la cuadra. Vamos a ver estos palitos. Esto es... Pues es una mal imagen, ¿verdad? Sí. Se requiere de tener... Pues yo creo que... También fíjate que los ciudadanos debemos de ponernos las piezas. También llamarle, ¿no? A los dueños de los terrenos. Porque estoy viendo que son terrenos baldíos los que tienen ahí acumulados. Claro, no, sí, mira. Hay un... Las personas que tienen baldíos los abandonan. Yo como síndico, por favor, la verdad que tuve mucho denuncias. Igual decirte que la gente muchas veces no paga ni los prediales. Oh, pero, pero, pero. Ahí sí me diste en el orgullo. Porque yo no he pagado el predial. Por la calidad de servicios que estamos recibiendo, ¿no? Muchos nabojoenses están molestos con la actual administración por la calidad de los servicios del agua, la recolección de basura, el alumbrado público. Y en estas fechas dicen, ah, pues les voy a pagar el predial, ¿para qué? ¿Para que sigan embolsando más? Pues mira. Es la confianza que, o es la imagen que han estado proyectando, ¿no? Mira, lamentablemente te voy a decir que sí. Cuando alguien tiene una percepción, pues yo creo que eso no abona. Pero decirte que como obligación de ciudadano, el pagar los prediales es de ley. Y como, yo digo, decirte que respeto, respeto yo la decisión, en el caso tuya o de las personas que no, que no están dispuestas a pagar el predial. Pero yo decirte que durante, pues cuando llegué a tener una propiedad, fue mi casa y después mi local o lo que he hecho en el transcurso de mi vida. Siempre, yo soy comerciante y con las ventas de diciembre, siempre digo, oye, empezando el año voy a pagar el predial del año y me ahorro un 20%. Y luego me voy al agua y tal y pago. Igual. Yo con eso no estoy hablando bien o mal de lo que está. Así que sé que hay problemas en los mapas, pero independientemente de eso, mi obligación como ciudadano es pagar. Lo que corresponde es como cuando tú pagas los impuestos. ¿Sí? Entonces yo igual tengo mi negocio y soy responsable en el pago y en las obligaciones. Oye, Guillermo, ¿no te da miedo, Diego, en el caso que llegaras a hacer, encontrar una bojoa en los rines, sin dinero en las arcas, con muchos problemas de drenaje, agua potable, con muchos problemas de alumbrado, con muchos problemas de pavimentación, porque los baches en la bojoa hay en la mañana. Mira, no me da miedo, no me da miedo porque esto no es de orilla. Ven más. Mira. Yo tengo, ve esto, mira. Fuga. Yo, esto, estos son los problemas que hay. El principal problema en Navajoa es... No me van a decir que por qué llovió. Y la falta de drenaje y la falta de drenaje. Pero decirte que aún así con todo eso, Navajoa no es la única ciudad que tiene sus problemas. Y no estoy justificando, solamente decirte que son retos. Son retos. Y decirte también que hay un presupuesto. ¿Sí? Que ese presupuesto, te hablo que en este año, del 2021, hay un presupuesto de 736 millones de pesos para el municipio de Navajoa. 736. Sí, eso es. Eso es. Es más, disminuyó este año, disminuyó un 2%. Sí. También disminuyó la ley de ingresos. Yo decirte que yo pagué los periodales ahorita y pagué un poco menos que los del año costoso. Hubo una disminución. Y en la cuestión del agua también. Porque se manejó eso, pero yo decirte que yo hoy pagué todo el año y pagué un poquito menos. Igual, mañana pienso pagar lo que es el agua, pero yo, yo, pues yo más bien invito a los ciudadanos que paguen, porque sí se requiere dinero para sacar la administración. Igual, creo que los órganos, los órganos que revisen, ¿sí? Como el ISAF y todas las autoridades, pues deben de, si hay malos manejos, ustedes deben de dar resultados. Uy, ese ISAF. Sí, yo decirles, mira, yo estuve, quien fue quien puso las denuncias, ¿te acuerdas? Tú interpusiste de las primeras denuncias, ¿no? Sí, no, mira, como síndico, porque ahora yo soy, era el representante legal del municipio, y era mi obligación, el denunciar cuando había algo que pudiera haber un acto de ilegalidad, lo hice. Porque haber hecho omisión, hubiera sido una responsabilidad para mí, también hubiera sido parte de las autoridades. Sí, entonces yo decirte, como síndico, a lo mejor he sido el único, lo hice, porque en su momento hubo elementos para hacer. Y esos procesos de investigación están en la fiscalía. Ojalá y caminen pronto, porque, a ver, el robo tesorería, los vales, que esto, que lo otro, pero esa es harina de otro costal. Ahorita andamos, como dice aquí, de cara a cara con la gente, ahí está el Infonavit Sonora, una de las colonias viejas del oriente de Navojoa, Guillermo. Sí, mira, yo aquí me tocó ver este fraccionamiento de Sonora, cuando empezó, la verdad que empezó muy bonito, porque aquí muchas familias jóvenes, que tenían hijos chiquitos, se vinieron a vivir a este sector, inclusive fueron las primeras casas que estaban así en duples, que unos vivían arriba y abajo. Y aquí podemos ver cómo muchas casas de estas fueron abandonadas, vandalizadas, que lamentablemente, pues, ya no están en las condiciones. Pero mira, vamos a ver aquí a un lado, un parque. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer por las áreas verdes, miren. Pero también, si le ponemos un poquito de atención, ahí vemos que hay basura, botellas, también la gente nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Mira, ve a estos niños, mira, esto ocupamos, estos espacios, mira, eso de la basura, yo creo que es responsabilidad de los mismos, esos jóvenes que están haciendo deporte, si los enseñamos a ser limpios, ellos pueden llegar y levantar esa basura. ¿Y sabes de cuánto tiempo lo hacen? En cinco minutos. Cinco minutos. Yo ahorita llegué a mi palapa, que la conoces, y en una, hicimos una caravana hace unos días, y pues hubo gente que dejó ahí... Que la botella de agua, que la servilleta. Yo te dije, hoy no puede ser que yo llegué, llegué y lo limpié, en cinco minutos limpié todo y lo eché en un sitio de basura. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay cultura, ¿no? No hay cultura, mira. Si yo tengo un baldío en mi casa, por ejemplo, te digo que lo estoy haciendo en mi casa, o enfrente más bien. Hay un baldío, y lo limpiaron, y la gente está echando basura. Pues yo veo que veo una bolsa y voy, la agarro lecho, y la llevo a donde está... Es más, me la llevo yo a mi negocio, porque yo tengo un negocio en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad la basura pasa todos los días. Oye, vas a decir para dónde me llega el pariente, pero es que por aquí nace una fuga y la vamos a seguir. Porque ya la reporté hace como 15 días, quedaron de que iban a venir a checarla. Pero quiero que te vayas dando cuenta de qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? No quiero que vayas, si llegas a tus aspiraciones, que llegues pensando en que Navajoa es el centro, en que en Navajoa son la Allende, la Notraelección, la Talamante, la Jiménez. Navajoa es grande y ocupa de personas grandes para poder sacar adelante esto. Así es, mira, pariente. A mí, te digo que mis recorridos que hago a pie, que son tres horas diarias, los hago en el sector orilla. Acá, ¿dónde andamos ahorita? Yo vivo en Navajoa, a lo mejor vivo en el centro porque tuve la fortuna de vivir ahí. Pero conozco todo Navajoa. Conozco sus comunidades. Mira, aquí. Conozco donde hay más pobreza, donde hay más, pues, necesidades. Oye, si la arreglaron. No, pero que veas. Aquí estaba brotando. Algo, digo, aquí puedes ver, mira. Ahí estaba brotando el drenaje. Dale para la izquierda, a ver. A ver, a ver, vemos. Sí, ya la arreglaron aquí. Aquí corría el arrollito del drenaje hasta el periférico, fíjate, daba esta fugatea aquí. No, no, y te digo que ese es precisamente el problema de fugatea. Porque es un problema de salud. Exacto. Es un problema de salud. Eso nos puede llevar, inclusive, a alguna, no sé, hepatitis o algo grave. Mira, para tu izquierda, otro basurero. Mira, aquí, pues, son terrenos. Son particulares. ¿Te acuerdas que había una? Invadieron aquí y los retiraron a las personas que habían invadido estos terrenos. Sí, mira, te digo, hay muchos asentamientos urbanos irregulares. O sea, que la gente llega sin tener la propiedad. Verde el agua. Son del gobierno del estado, del gobierno federal, o inclusive del ayuntamiento. Hay áreas verdes que están invadidas por familias, por ciudadanos. Y eso es muy lamentable. Pero precisamente, mira, si nosotros como administración, yo ya no estoy, pero cuando estuve, o si voy a estar, si una administración municipal tiene un espacio para darle a un ciudadano, donde decir, aquí puedes hacer una vivienda, que inclusive se lo puedes vender, banato. Sí. Sí, que le dales facilidades. Y así ya ibas a tener, si alguien te invade un área pública, pues ibas a tener, decir, oye, no me invadas, te doy este pedazo. Y vamos a solucionar el problema de las invasiones de las áreas verdes o de equipamiento. Que mientras el ayuntamiento no tiene esa reserva territorial, pues la gente que tiene ese área y ese mente, porque dice, oye, aquí está abandonado el movimiento, yo tengo necesidad de vivir. Y así lo hacen. Podemos ir ahorita a áreas que son invasiones. Y que están invadiendo, porque decirte que eso, que están invadiendo, es de todos los nuevos jueces. O sea, te invaden a ti. A todos, sí, 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 porque son áreas para hacer un parque, para hacer una iglesia, una escuela, pero no para que hagan iglesias. Me acuerdo yo cuando la 67 quedaba en el monte prácticamente. Y, hijo, sorpresa, ya hay casas. Ya estamos a la 23 de abril aquí. 23 de abril. Sí, 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 es una colonia nueva. Y decirte que aquí hay mucha población. Aquí venían de venirse los que aspiran porque aquí están los votos. No, de veras, mira. Ahorita vas a ver que hay mucha gente. Pero es más fácil pedirlos desde la comunidad de su oficina, en su casa. Cada quien, cada quien, pero bueno, de todas maneras. O obligándolos, ¿no? Porque me estaban platicando, ¿viste? Dijo en la mañana, no lo quiero sacar a colación, pero pues ni modo. No, me hablaban y me decían, no, que en el Palacio andan obligando a los empleados a los casos credenciales y el de ellos y dos, tres familiares y así. Mira, eso ya, te voy a decir que eso no está permitido. Y Ander Manuel fue muy claro. Ander Manuel López Obrador dijo, los servidores públicos que quieran participar en el proceso de seguridad, que se retiren. Yo lo hice en su tiempo. Por eso es que cuando alguien me decía, no, oye, que es muy temprano para que te vayas. No, ya, yo por congruencia, por congruencia, con esa indicación que nos da nuestro presidente de la República, lo hice. Yo ahorita soy un ciudadano como tú, como cualquiera, que aspiro y tengo el derecho legítimo de aspirar y de registrar y de participar, como lo tiene cualquier ciudad. ¿Y de buscar una oportunidad? Ah, sí, es una oportunidad de servir las navojoenses. Creo que la mejor forma es siendo servido públicos. Mira, qué bonitos telarañas de cables. No, para que veas es que aquí hay muchos, lo que le llaman diablitos. Aunque aquí, si te fijas, hay mufas, mira, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, aquí sí hay luz y tienen sus medidores. Pero habrá quienes no lo tengan. Entonces, podemos ver este sector de Navojoz. Es la 23ª. Hace poco anduvo la gobernadora por aquí entregando escrituras en esta colonia. Si no me falla la memoria. Ya casitas bien hechas, mira. Sí, no, es que hay gente que sale adelante trabajando, ¿sí? Y también tienen derecho a tener su buena casa. A lo mejor, mira, yo en principio... Pero imagínate. Cuando yo me casé no tenía casa. Ya, yo tampoco, yo tampoco. Yo ya estuve en tu casa y creo que has hecho una casa bonita. Ay, bien, bien. Pero te has... Digo, el producto de tu trabajo te no ha logrado. Y yo creo que eso es válido. Las personas que viven aquí, algunos, pues tendrán unas casas muy sencillas de lámina, de madera. Pero habrá quien, pues, le haya ido un poco mejor y hace una casa mejor. Su casita a los pisos, por ejemplo. Sí, no, mira, aquí... Yo lo decía, por ejemplo, en colonias como esta, que empiezan como una invasión, pues es un riesgo, ¿no? Invertirle en una buena casa, que puede que te lo quiten o no. Por lo que te decía, ¿no? Que hace poco estuvieron entregando las escrituras. Eso también es darle certeza jurídica a las familias navojoenses, ¿no? Claro que sí. Yo decirte, en la gestión que yo tuve, fue como síndico, procurador, el que más escrituras di a ciudadanos navojoenses. Porque tú sabes que hay mucha gente que vive en algún lugar, que está dentro del fundo legal, y que han vivido, inclusive, generaciones de abuelos, hijos y nietos. Y el nieto viene solicitándome regularizar el terreno y los hijos. Lo pasamos acá. Es un proceso. Entonces, decirle, inclusive yo le digo a los ciudadanos que viven así, vayan a la sindicatura. Y esa dependencia, el síndico tiene la obligación de hacer los trámites para que usted tenga un título de propiedad. Se pasa a cabildo, se autoriza, todo dentro de la ley. Y con transparencia. Con transparencia. Y creo que es una forma de tener certeza jurídica de una propiedad. Yo los invito a que vayan y que lo hagan. Es la mejor forma de proteger su patrimonio. Sí, porque si no tienes papeles, al ratito te sacan del terrenito. Mira, son muchas cosas que pueden pasar. Periférico. Aquí estamos, vamos a darle. Llevaro para donde quiera. Llevaro para el periférico. ¿A donde quiera? Llevaro para el periférico y nos van a ir para los misioneros. Aquí estamos rumbo a, por la calle, es la Llevaro, llegando al periférico. Inclusive, por aquí hay un lugar muy bonito, se llama Los Delfines. Aquí está, ahí está enfrente. Sí, pues aquí venimos enfrente. Esta es una, pues es una calle, de las más, que tiene más tráfico la Llevaro. ¿Le vino a dar movimiento? Sí, no, no. Es una obra que realmente, pues vino a detonar este sector de Nuevo Jóer. Igual el periférico, ¿verdad? Podemos ver aquí que hay, a aquel lado está. El proyecto era sacar el periférico por aquí, quedó a medias. ¿Lo traes ahí entre tus pendientes? Sí, bueno, mira, ahí te va. Y precisamente que nosotros, así como andamos, y yo todos los días ando, vamos a ir sacando las necesidades que hay de Nuevo Jóer. Y en su momento, si se me da la oportunidad, pues tendríamos que hacer un plan de trabajo. Así es. Pero eso, eso tiene que ser primero, acuérdate que estamos en una etapa para definir las candidaturas. Ya que se defina, entonces sí tenemos que ir. Pero para entonces yo voy. Pues ya vas a tener avanzado. Ah, sí, vamos a llevar un avance. Entonces eso, pues es lo mejor que le puede pasar a alguien que quiera dirigirse a un sitio. Miren, ya nos encontramos otra fuga en la mañana. Vamos a tener que tomar nota de todas estas para mandar los reportes. Y esta es, esta es agua potable lo que está saliendo. Aquí vienen. Y esta va a ir a dar hasta fácil, fácil a las rejillas allá en las vías, ¿no? Casi la carretera internacional. Pues sí, creo que allá antes va a bajar, pero bueno. Andamos, seguimos aquí por el periférico oriente. Nos vamos a meter adentro de la colonia para andar entre las gentes, entre las casas, ¿verdad? ¿Te gusta por aquí? Donde quieras. Tú traes el volante, yo traigo el teléfono. Aquí le damos a este bocho. Vos vagos se dan. Tenía rato yo que no me subía un bocho. Fíjate que yo cuando estaba estudiante, con unos ahorros, me compré un Volkswagen. Y decirte que me iba hasta Walhares. Ahora sí que es como la canción de la Conce. Ah, sí, no, bueno. Acuérdate que nosotros somos el esfuerzo del trabajo. Y pues teníamos nada menos a casa para un Volkswagen porque era más barato. Pero bueno. De los más baratos y más cuerudos. Ahorita los Volkswagen son clásicos quizás. Ya, ya, este, la gente se les queda viendo. Ahorita ya no cualquiera trae un Volkswagen. No, mira, este Volkswagen, de hecho, lo trae mi hermana. Es de una hermana. Allí. Y se lo pide pestado pues para dar la vuelta. Y pasearnos aquí. Y hubo una caravana en sábado. Ah, sí, sí. Donde había carros nuevos y todo. Pero la gente se crea viendo este Volkswagen porque está original, velo. Está original y la gente dice, ve el buchito. Es como antes. Y me llama la atención. Tener un carro era un lujo. El que andaba a caballo veía a la gente en carro y deseaba un carro. Y ahora los que andan en carro, ven a la gente a caballo y desean un caballo. Verá que buena, bonita casa. Pues muy bonita la están construyendo. Pues hay, como te digo, así como hay casas muy sencillitas o algo. Pues hay quienes están haciendo sus buenas casas para este sector. Hay quienes le han invertido pues a su vivienda. Sí. Yo soy de la idea de que no le puedes invertir a otra cosa mejor que a tu casa. Así es. Hay que gastar el pesito en la casa. O sea, pues Guillermo, entonces volviendo y platicando de ti. Guillermo Ruiz tiene apenas dos años que fuiste servidor público. Nunca antes habías sido servidor público. No, no. Yo soy empresario. No tengo medicado a vender dulces. Yo soy contador público. De Lichon, salí. He ingresado de Lichon. Y en mi actividad pues siempre vivo en Aupo. Toda tu vida aquí. Conozco muy bien Aupo. Y soy de los que me gusta caminar con Aupo. En un tiempo me propuse caminar en Aupo y empecé a agarrar todas las calles a las 5 de la mañana. Ustedes verás, verás que interesante está. A las 5 de la mañana. A las 5 también. Ahorita está oscuro pero es la hora que se me da a mí porque hay que alistarse para el tabaco. Ahorita lo estoy haciendo por las tardes porque es cuando hay gente y conmigo con la gente. Y lo estoy haciendo tres horas. Pero el caminar es lo mejor que le pueda pasar a uno. La Tepeyac. Aquí estamos en la Tepeyac. Todavía hay Cholos. Yo pensé que ya no había. Pues. Fíjate que cuando yo estaba niño no había Cholos. A mí sí me tocó. Yo cuando estaba yo creo en la secundaria. Ajá. Fue cuando me empecé a enterar de los primeros Cholos. Y los Cholos empezaron por allá en Mexicano, en Los Ángeles. Sí, de allá. De allá vienen. De allá vienen la cultura. Me tocó a mí en un viaje por allá. Estaba yo en la preparatoria y me fui a Tijuana y anduve por allá. Me acuerdo que en aquel tiempo los Cholos traían unos carros grandotes. Y los levantaban. Los lowriders. Así es. Bueno, los Cholos aquellos. Prueba de fuego para el bocho. Así es. Aquí está una prueba de fuego para el bocho. Que son especiales. Está honda, eh. Sí, sí, sí. Ahora imagínate la gente que pasa por aquí todos los días. No, no. Lamentablemente, mira, aquí hay una gran necesidad de estabilidad. Requiere mantenimiento. Igual esas fugas de agua o de drenaje. Entonces hay que darle solución porque mientras haya fugas. Por ejemplo, con este tipo de calles, Guillermo. Imagínate el servicio de recolección de basura. ¿Por qué no pasan por aquí? Sí. Lamentablemente creo que aquí tenemos un reto. O te lo sacabas. Hay muchos retos, pariente. Tenemos que entrarle con ganas. Y sobre todo, sumar esfuerzos. Sumar esfuerzos. Invitar a la ciudadanía. Invitar al gobierno federal, estatal, municipal. Hay que entre todos, ¿no? Porque tampoco es chamba de uno solo. No, no. Yo creo que esto es chamba de todos los navajoenses. Los que vivimos en Navajoa somos los que sufrimos. Y somos los que disfrutamos también Navajoa. Navajoa merece estar en mejores condiciones de vida. Sobre todo, buscar un mejor nivel de vida por todos los navajoenses. Lo podemos lograr. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a la generación de empleos en el municipio, Guillermo? Porque, pues, podremos tener la infraestructura más fregona del mundo, un municipio limpio, un municipio bonito, con todos los servicios. Pero si no hay empleo, pues, la calidad de vida de sus ciudadanos baja, ¿no? Sí, mira, la mejor forma de elevar el nivel de vida de una población es con la generación de empleos. Si tú generas empleo, genera riqueza. Y sobre todo, genera la oportunidad de los jóvenes que salen de las universidades con ciertos niveles de preparación. ¿Cuántos chaman cuando se van? Mira, muchos se van a otras ciudades. Otros se van a trabajar a otra cosa o no trabajan. Y, lamentablemente, esa, esa, es el principio. Si no generamos empleo, si no le damos la oportunidad de trabajo a esos jóvenes que están saliendo de las universidades, pues no vamos a salir a nada. ¿La Chayoruelas tan famosa? Aquí hubo, me tocó conocer a don Chayoruelas, fue muy amigo de mi papá. Mi papá y él fueron 20 años compañero de trabajo en la Carta Blanca. ¿En la qué? En la Carta Blanca, en la cervecilla Cuauhtémoc. ¿En la Carta Blanca? Sí, don Chayoruel fue un personaje, un señor, pues muy conocido. Y él en vida tuvo el orgullo de tener una colonia de su nombre. Y fíjate que él siempre quiso ser presidente municipal. ¿Qué hubo? ¿Y no se aventó? No, muchas veces, le intentó, fíjate. Y en una ocasión, cuando ya estaba postulado, en aquel tiempo, pues en el PRI, hicieron un proceso interno de nombrar dos precandidatos y al final de cuentas le ganó a los dos. Y se le fue la oportunidad. Y respeto para esos señores. ¿A cuántos no conozco yo? Ah, bueno, pero don Chayoruelas, quiero que sepas que murió como de 90 años. Pero no tienen colonia con su nombre los otros, ¿no? Así es. No, y la trayectoria de este señor, ¿eh? Salve para acá, para ir para la Sonora. Las personas que te han dado mi edad o más, eh, están de acuerdo a Don Chayoruelas. Fue una persona... Es un político muy conocido. Vanadería lo suprema... Los panes... No, 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 yo tenía rato, fíjate que vivo para este lado y tenía rato que no me paseaba por las calles. La agencia, pero ya le andan doliendo amortiguadores, sale de acá. Ya le andan doliendo las rótulas, ya le andan doliendo la suspensión. Y por esto, porque tú te confías y vas por una calle pavimentada y de repente te topas en escenarios como este. Aquí vamos a ver, mira. Vamos a ver cómo le va al bochito aquí. Lo bueno es que los bochos son carros que son todoterreno. ¿Pero lo hicieron para la guerra? Así es. Estos bochos los hicieron por allá en la Segunda Guerra Mundial. Y a la fecha andan a los de San Juan. ¿Qué? Entonces, ya no salen de estos carros. Ahorita los que hay, pues los han conservado. Y el que tiene un bocho lo cuida como una relíquia. Aquí vamos por la Juan de la Barrera, internándonos ya a lo que es, bueno, es la división casi de la Tepeyac y la Sonora. Vamos a ir a la Tepeyac para... Vamos sentando a la Tepeyac. La Tepe 7, le dicen los cholos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? No, de cuidado, también soy de barrio. No, me tocaron las correnteadas de aquellos tiempos de que... ¿Qué ha hecho luego? ¿Qué barrio? Ah, sí. Pues aquí estas calles ya tienen una que se hacen arroyos. Sí, esta precisamente. Es más, no se hacen así ahorita, pues a lo mejor porque yo... Ah, pues yo veo muy poco. Pero normalmente, no, normalmente no se hacen charcos porque corren las calles. O sea, tiene... Se puede ser una buena compartación del terreno. O sea, tenía porque se le pluma a ver nomás las terramitas tienen ahí en medio. Bueno, a lo mejor... A ti te gusta ir para la sierra. ¿A poco no te sientes en la sierra en esas calles ahorita? Sí, no. O sea, de cuenta que ando para allá, para el rancho del Toro. Yo cuando tengo ganas de ir para el rancho, me voy para la Allende. Pues es, es muy bonito la margen, la margenación, ¿verdad? Pero sí, pues sí, nos podemos sentir que andamos por allá en los tanques. Por allá está buena la carretera, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que vino donde Manuel López Obrador, la terminaron en esa carretera. Ya tenían años sin poderla terminar. Ahí estaba banqueada de los tanques. No, no, quedó muy bien. Pues ya te vino una vez y arreglaron la carretera. A la siguiente vez terminaron la presa. Pues ojalá y venga más. Ah, pues que venga para que llueva ahora que se llene la presa. Claro, no, pues fíjate que ahora que tenemos dos presas no comimos lluvia. No tenemos agua. A ver cómo nos va este año. Cuando menos ahorita llovió y ojalá y mañana también para que empiece a llover. El pronóstico decía que iba a llover hoy, pero pues ya ves, no son pronósticos. Pues se ven nubes. Aquí no se ven tan tan las calles. Esta está aceptable. Estas calles están un poco más aceptables que las de los otros sectores. No sé, a lo mejor le dieron más nivel. Ah, no, pero porque son colonias un poquito más viejas también. Donde anduvimos ahorita, la nueva generación, la 23, son colonias relativamente nuevas. Pero ya la Tepeyac es la Tepeyac de hace tiempo, ¿no? Sí, ya tiene más tiempo. Aquí andamos recorriendo las calles de Nueva York con Guillermo Ruiz. De cara a cara con la gente aquí en su página. Cara a cara. Compartan el like. Pónganos ahí si tienen alguna duda. A mi cuñada Paloma Valle, Alman y Aguilar. Saludos a todos los que ya nos están siguiendo aquí en esta transmisión especial. Se está poniendo más agresivo el bollo. No, pero creo que hay ahí unas lomitas. Pero bueno, aquí andamos disfrutando este... Pues está bonita la tarde, mira. Nublada. Ahora, como dice la canción. No hace frío, no hace calor. No hace frío, ni hace calor. Aquí viene la... Esta es la fuga que vimos ahorita, que ya habían reparado. Es el agua hasta acá viene a andar la... Ah, cara, ¿cuál es de esta primaria? Es la primaria, ¿cómo dice? Manuel Ferrara Martínez. Así es. Y otra vez le salimos acá a la 23 de abril, ¿no? Sí, ya andamos acá por la 23 de abril. Vamos a dar vuelta aquí a la derecha, a ver a dónde nos va a dar esto. Aquí son los callejones, famosos callejones. De aquí reportan mucho que el alumbrado público, que es que la basura, que es y la fuga. Todavía en la mañana me estaban marcando. Fíjate todos los carros callejones que les dañan. Algunos. Algunos y como tengan, la señora. Qué barbaro. Dos, cuatro, cinco. Tienen dueño. ¿Tienen dueño? Están cuidando su terreno. ¿Pero no los encierran? No, pues el peligro es que mueran nada. Si tienes perritos, tú eres responsable y los tienes que cuidar. Yo tengo una mascota, se llama Frida. Una de alrededor de 8 años. Camino con ella. Le gusta mucho que la atague en la camioneta. Muy chipilona la perra. Sí, no, pues es una mascota bien educada. Y sobre todo, pues el tener una mascota es una satisfacción. ¿Sí? ¿Sí? Está trabajando esto. Dicen que trabaja el gordito, ese es eléctrico. Ah, sí. Pues mira, aquí vamos a pasar por hasta el Narcon, ¿no? Ahí está el Narcon, ¿no? En la esquina. Vamos a dar una vuelta porque aquí a lo mejor no está la Panchito aquí que te visita ahí en la radio. Ponchito. Ahí debe estar trabajando yo creo. Sí, lo oigo ahí en tu programa. Se lleva buenos temas y buenas pláticas porque a veces lleva chavalos que ya terminaron el curso y nos platiquen. Y es una manera de sacar... ¡Víjame la mañana! Sí, veamos cómo está Ponchito aquí para salir, mira. Vamos a dar una vuelta aquí a Ponchito Narcon. La basura. Con cuidado que los bochos también se atascan. No, sí, sí, sí. Ya me atascan. Como le decía a mi amparo, yo no me voy a bajar a pucharte, así que vale, man. Con cuidado. No, con precaución, mira. Yo creo que los carros aquí. Sí. Aunque yo tengo amigos, fíjate que se van por los caminos más difíciles y de busco. Y se van hasta Creche o a otro ahí. Y no quieres, no estás buscando tú el camino difícil. Pues ahorita sí porque, pues es, no podemos ir por... Yo digo en política ahí, güey. Oh, mira. Todos los caminos te llevan a algún lugar. Y ese lugar que vas, siempre va a ver un camino como llega. El chiste es saberlo andar, güey. Ah, sí. Hay que saberlo andar, güey. Ese es el camino. El camino que te toca andar, hay que andarlo bien. Y vas a llegar a donde tú quieres. Baraja, baraja. Aquí estamos en el... Misioneros. Misioneros, sí. En el misioneros. También con, pues eran, eran calles pavimentadas, ¿no? Porque los fraccionamientos, eso era, cuando eran nuevos me acuerdo que íbamos a patinar al Pedregal, por ejemplo. Yo toda la infancia vivía en las arboleas, que los entregaban pavimentados, ¿no? Las casitas y las calles. Y nomás, ahorita los puros recuerdos quedan como aquí. Mira, aquel lado sí parece... Pero este es nuevo. Este es concreto hidráulico. Pero es nuevo. El concreto hidráulico este es nuevo. Lo agacharon... Después. Hará dos años. Sí, mira, ya ahorita, en la actualidad, se está echando puro concreto hidráulico. Y qué bueno, ¿no? Porque la carpeta asfáltica, pues tiene su vida útil y si no se le da el mantenimiento requerido, pues no aguanta. Y el cemento, el concreto hidráulico, pues da un poquito más de... Sí, mira, es lo ideal porque dura más. A lo mejor cuesta más, pero a final de cuentas no requiere tanto mantenimiento. Y te puedes dar cuenta que es más redituable. Aguanta un poquito más. Aguanta más y... Y eso es lo importante. Guillermo, pues ya para despedir el enlace. ¿Qué le dices tú a la raza que nos está viendo, a la gente que lo va a ver? Lo vamos a subir para... Va a quedar aquí en la página para la raza que lo vea. Para los que no están conectados ahorita. Pues mira, yo les digo a los ciudadanos navajoenses que ahí los voy a visitar en sus colonias. Voy a pasar caminando por sus casas, por sus colonias, por sus vagos. Y en esa forma voy a saber las necesidades reales de la raza. Es que eso es importante, ¿no? Que sepas, que conozcan y que sientas. Por ahorita que andábamos ahí en las calles así con los huacos. Pues ya te diste cuenta que no todo el mundo tiene un bocho para poder pasar así a gusto por los charcos. No, no, sí, definitivamente, o sea, yo lo he pasado a mi surpete o a pie o a este en el bocho. Porque yo soy una persona que me gusta andar por mi ciudad. Y no nada más por las, por el centro, no. Por las colonias, a las comodidades, si quieres, allá en, aquí está cerquita en las ánimas, ahí en el rancho, en este ejido. Antonio Rosales. Pues hay veces que el otro día me fui caminando de Pueblo Viejo, agarré el río, vainitas, comisarías Rosales. Y terminé en Capovic, en un recorrido de tres horas. Me acompañó inclusive el regidor étnico. Y yo dije, oye, se va a cansar el regidor. No, es que no tiene carro. Bueno, papá. Ese sí es bueno para caminar. Palados, Manuelito, saludos, por cierto, para él. Saludos a todos los navajoenses. Pues Guillermo, un gusto que hayas aceptado la invitación y más gusto todavía salir a dar la vuelta en el bocho. Pues gracias, también, es un honor. Ahí vamos a estar pendientes. Gracias. Al rato nos echamos otra vuelta, pero a ver, ¿por dónde arranco? Claro que sí. Ánimo. Gracias por la invitación. Gracias, gente. Compartan, denle like, regálenos cariño aquí para el video para poder seguir haciendo más, pues. Ánimo, saludos. Espérate.